Pobre hija, córre ¡Suscríbete! 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 ¡Párese, señora! Gracias, señorita ¿Estás bien, Camila? Sí Nos han venido siguiendo todo el camino No sé cómo nos han encontrado Estoy muy agradecida por lo que han hecho por... Por vosotras Cálmese, señora Mejor salgamos de aquí Sí, claro Dino, ¿tragiste el agua para la señora? Claro Siempre con provisiones ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Amén.